Reporte H, México. Siempre en las olas y me la dijo mamá. Si la cago, la pago. No hay por qué embarrar. Y voy por lo mío y por lo que me va a tocar. Y si me toca el pastel, pues lo ves, hay que compitar. Llámame muy malo, pero pocos me ayudan. Chino por los que a pesar de todo aquí están. No tiro de un barrio, pero si voy a sacarlo. Y decir que de la ribera salí el modelo especial. La principal razón de que me volviera así. Fue pisar las calles de mi bendito barrio. Y a mamá le daba miedo que fuera así. Y ahora me dice, sí, yo le estás pegando. La principal razón de que me volviera así. Fue pisar las calles de mi bendito barrio. Y a mamá le daba miedo que fuera así. Oye, para el alto. Para la banda ya me conocen. Para Naco, para Chonata, la Rusia y al red de Bones. Para Malucan, para Manos Sánchez, Rafa y Marleones. Para la riber, un saludo para todos mis cabrones. Para Toluca, Querétaro y San Juan. Para la ciudad de Mex, para Chiapas y para Tehuacán. También para los EOE, también para los LAI. Todos los que en Arizona ya me empiezan a escuchar. Quiero que mi jefa tenga un gran cantón. Que a mis pequeños no le falten nada en la vida. Que mis hermanos tengan lo que nunca tuve yo. A mi madre y a mi padre que en todos los ayudó. Todo lo que me pidió, todo lo que resultó. Y al final de cuentas, lo que la vida arrebató. Por eso doy gracias a Dios, por darme todo esto. Y sobre todo, darme mi gran hip-hoping. La principal razón de que hoy me volviera así. Dice, la vida es grande en mi bendito barrio. Ya mamá le daba miedo que fuera así. Y ahora me dicen, si bien me estás pegando. La principal razón de que hoy me volviera así. Convisa en las calles de mi bendito barrio. Ya mamá le daba miedo que fuera así. La verdad me dice, si bien me estás pegando. ¡Un río, un río, un río, un río! ¡Soy en el Comunicación! ¡Reporte H, México!